Juan Carlos Calderón ha dedicado su talento para impulsar a otros cantantes, como por ejemplo, La Posta. Es el grupo latino más internacional. Sobre todo más, su look es precioso. Sus voces son potentes, frescas. Estoy muy, muy, muy contento con ellos. Juan Carlos Calderón coincide en que la música necesita de jóvenes promesas, de intérpretes que transmitan la sensibilidad de las canciones y que cuenten con voces extraordinarias como La Posta y Yuridia. Mori.